Hola, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de informática en ciclos formativos y llevo ya más de 15 años haciendo páginas web y enseñando a mis alumnos a hacerla. En este vídeo os voy a hablar de la consola JavaScript en Chrome. En primer lugar tenemos que decir qué son las Chrome DevTools, que es un conjunto de herramientas integradas en Chrome que me van a facilitar mucho la vida como desarrollador frontend y que me van a permitir mejorar el proceso de creación web y la depuración de los distintos errores que pudieran surgir cuando ejecuto mi página. Ahí tenéis la definición formal de la página propia de Google. ¿De acuerdo? Y la consola pues es una de las herramientas que vienen integradas en este Chrome DevTools que me va a permitir pues depurar lo que vaya haciendo mi página de dos maneras posibles. Bien como intérpreter JavaScript para que yo pueda crear, probar código o modificar la página de manera programática o para interactuar con elementos de la misma. La consola JavaScript es una herramienta REPL. ¿Eso qué significa? Le lee lo que pones por la consola, evalúa, saca el resultado de esta evaluación y empieza otra vez el proceso. ¿Qué puedo hacer desde la consola? Bueno, pues puedo ver los mensajes de log causados por el código JavaScript que tenga mi página. Puedo ejecutar todo tipo de código JS. Podré crear nuestras propias expresiones live y tener mi biblioteca de código de código JavaScript y acceder directamente al código JavaScript que causó algún mensaje. ¿De acuerdo? Vamos a ver ejemplo como valo una variable, uso una función y defino una live expression. Pues me voy aquí. Vengo aquí mismo, en modo device y voy a ir aquí. ¿Vale? Me vengo a la consola a la que accederé pues botón derecho e inspeccionar, por ejemplo, y voy a hacer una live expression. Me vengo aquí y le digo quiero saber lo que hay. Ah, pero primero voy a quitar porque si no es mi contraseña y vamos aquí. Pongo una que no se haga de verdad. ¿Vale? Pongo aquí en console y creo una live expression y quiero coger el valor de ese campo. Pues sea document document. Query selector. Y aquí creo que era id-password. Perfecto. id-password. Pues si estoy depurando mi página y quiero ver si he puesto esto bien. Pues punto value. Ah, punto value. ¿Vale? Y me sale el contenido de aquí. No tengo que andar con los botones y yo voy bien. ¿Vale? Eso sería una live expression. Puedo evaluar todo. ¿Vale? Todas las expresiones aquí. Pues pongo aquí una variable. Le doble igual a 5. Y esto es un intérprete de JavaScript completo. ¿De acuerdo? Incluso podría definir una función. Función. Hola mundo. Un parámetro. Mensaje. Que diga alert. Hola. Nada más. En vez de mensaje le voy a decir nombre. Aquí. Hola. Más. Nombre. ¿De acuerdo? Cierro esto. Cierro la función. Y le he puesto más. Ah, vale. He puesto función en español. Función. Y puedo decir. Hola mundo. Ya me será disponible. Pues pepe. ¿De acuerdo? Y me sale el alert. ¿Vale? Es una herramienta muy útil. Me permite hacer un montón de cosas. Y además pues es bastante fácil empezar si tenéis conocimientos de JavaScript. Y hasta aquí este vídeo sobre las Chrome DevTools. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenCuentras. ¡Vale! Me sabe perdón. Gracias. Y me ha gustado. ¡Gracias!